¡Aquí la tenemos, nuestra invitada de honor! ¡Bellísima, de ojos verdes, sexto lugar! ¡Certando en nuestra belleza, México! ¡Están expuestas las diez mujeres más bellas del país! ¡Llevando nuestro volcón! ¡Judy, mi cultura! ¡Aquí en México, Natalia Ruiz Álvarez! ¡Muy buenas noches, Tecpatán! ¡Buenas noches! ¡De verdad estoy muy contenta de estar acá! ¡Muy contenta que me hayan invitado! ¡Mil gracias al ayuntamiento de Tecpatán! ¡A la licenciada Patti! ¡Muchísimas gracias por la invitación! ¡Y cómo no dejar mis estudios o cualquier actividad que tuviera por estar en mi estado! Y por conocer Tecpatán, porque la verdad no lo conocía, estoy enamorada. ¡En serio! Es una ciudad hermosa, con tantas cosas bellas que tiene, deben de estar ustedes muy orgullosos de ser orgullosamente de Tecpatán. Quiero felicitar a todas las chicas que concursaron, porque no es fácil estar en un escenario. No es fácil tampoco portar ningún papel así. De verdad se deben de sentir muy orgullosas todas por estar aquí y pisar este escenario. Y bueno, yo les quiero invitar, tanto a ellas como a todas ustedes, a que este año se inscriban a Nuestra Belleza Chiapas, porque gracias a Dios, no por belleza o por cualquier cosa, sino porque debemos estar orgullosos de nuestras raíces y de nuestro estado. Yo en particular, mi experiencia en Nuestra Belleza México fue inolvidable. Es algo que me llevó en el corazón toda la vida. Y que, bueno, gracias a eso, ocupé un buen lugar en el nacional, pero sobre todo en el corazón, en el alma, por ser chepaneca. Entonces, estoy muy orgullosa de ser chepaneca. Entonces, voy a invitar a todos, todos, todos en Tecpatán a que denuncien a su candidata, a que ustedes mismos se inscriban, luchen, que no dejen que nadie les rompa su sueño. Ustedes luchen por sus sueños, por lo que quieran y lo van a lograr. Muchas gracias.